Quinta y última jornada, Jesús de Bolea... ¡Se adelanta el plástico! Juan Pide 1, Juan Pide 2, Juan Pide 3... ¡Tu madre! Hay gol, mala, mala noticia. Gol en la Salobreja. Marcan Rivera Navarra. El 21-18. Aspil mira Rivera Navarra. Es equipo de Copa de España. Se ha marcado el segundo, por lo visto Aspil. Así que, bueno, hay que esperar. Vamos a centrarnos en nuestro partido y lo demás que vaya pasando lo que tenga que pasar. Oskil. Espanta, Jaén. Reduce. Recorta distancia. El equipo andaluz 1-2 Sigue ganando 2. Cuenta pedioso. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡En la Salobreja! ¡En falta Jaén! ¡En falta en la Salobreja! Y un pico por quinto nos vale a las... A las 10 de la noche. En falta Plástico Romero Cartagena, es equipo de Tomas de España. Con esta narración nuestro compañero Santi de Cartagena nos contaba cómo el plástico Romero Cartagena se metía en la Copa de España de Fútbol Sala. Torneo que comienza este jueves 15. Comenzamos. El plástico Romero Cartagena disputa este viernes la primera eliminatoria de la Copa de España de Fútbol Sala, torneo que este año se disputa en el Wisin Center de Madrid. Los de Juan Carlos Guillamón disputan este primer partido frente a Jaén en una competición que no juegan desde 2010, cuando por entonces el equipo se llamaba Real de Cartagena. Los de Cartagena llegan en un muy buen estado de forma. Suman 9 de los últimos 15 puntos posibles y han ganado equipos de la talla de Ríos Renovable Zaragoza o Sasuna Magna o el Fútbol Club Barcelona más recientemente. Pero no todo es positivo para los de Guillamón, ya que estos resultados se empañan por las derrotas ante el Levante, rival directo por el puesto de playoff, o ante el Jaén paraíso interior, quien precisamente es el contrincante del Cartagena en la Copa de España. Jugadores como Juanpi, Drahovski o el portero Raúl han destacado en los últimos partidos del Plástico Romero. A diferencia del Plástico Romero, que se clasificó como octavo, el Jaén llega a esta Copa de España tras haber terminado la primera vuelta de la fase regular en quinta posición y suman 10 de los últimos 15 puntos posibles. Además, tenemos que decir que los precedentes entre el conjunto cartagenero y el jienense no son del todo favorables para el Plásticos, ya que de los últimos cuatro partidos el Cartagena no ha ganado ninguno. El último de ellos se saldó con una victoria por 4-2 para el Jaén en tierras andaluza. Además de Cartagena y Jaén, se han clasificado también para la Copa de España a los tres grandes del fútbol sala español. El Pozo e Inter están en el otro lado del cuadro y se enfrentan a Palma y Osasuna Magna respectivamente. En caso de que el Cartagena pase de la eliminatoria, se enfrentará al vencedor del río Renovable Zaragoza contra el Barcelona Lhasa. Y para ver un hipotético derbi habría que esperar hasta la final, que se disputaría el domingo en el mismo lugar. Y hasta aquí un nuevo vídeo del Muro al Vinegro. Esperamos que no os perdáis al Cartagena en una cita tan importante como esta. Dejadnos abajo en los comentarios qué esperáis del Plástico Romero para la Copa de España. Y como siempre, si os ha gustado no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo del Muro al Vinegro.